Lo importante con el tema de las colaciones es poder establecer una rutina y tratar de planificarlas. Cuando nos encontramos a última hora tratando de mandar una colación, la mayoría de las veces terminamos por mandar lo primero que tenemos a mano, que no siempre puede ser lo más nutritivo para los niños. Importante planificarlo. En segundo lugar, tratar de incorporar distintos grupos de alimentos. Acordarse que hay cosas que son mucho más sanas y que son más naturales y que por supuesto va a ser mucho mejor que no tengan ningún producto químico ni alimentos procesados. Tenemos lácteos, frutos secos, también se pueden incorporar alimentos que sean preparados en casa. El pan es un buen alimento si es que uno lo acompaña bien en una porción adecuada. Y lo otro importante es tampoco llenar a los niños de comida, porque finalmente la idea es que sea un snack o una colación de media mañana, considerando que luego van a comer y van a tener un almuerzo que va a aportarles lo que necesitan. Tampoco queremos niños que estén sobrecargados de alimentos y de todo tipo de golosina. Evitar las bebidas gaseosas, tratar de evitar todo lo que sea golosina o alimentos que no le aporten mucho nutriente a los niños.